Amigos, padrino. El padrino es un clásico del cine de crimen y drama estrenada en 1972, dirigido por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando como Vito Corleone, Al Peccino como Michael Corleone, James Caan como Sonny Corleone y Robert Duvall como Tom Hagen. Inspiración literaria. La película está basada en la exitosa novela homónima de Mario Piuso, publicada en 1969. El escritor, con su prosa hábil y su profundo conocimiento de la mafia italiana, creó un mundo lleno de personajes complejos y situaciones intrigantes que cautivaron a los lectores. Para la película Mario Piuso y Francis Ford Coppola trabajaron juntos en el guión. Coppola escribió muchas de las escenas en Italia, mientras que Piuso se centró más en las relaciones familiares y las dinámicas de la mafia. Riesgo financiero. Paramount tenía serias dudas sobre el éxito de la película. A pesar de ser una adaptación de una exitosa novela, la producción no recibió inicialmente el apoyo financiero que otras películas de la época podían obtener. Esto se reflejó en un presupuesto moderado asignado para la realización de la película. Coppola incluso tuvo que hipotecar su casa para financiarla y terminó renunciando a su salario de director, a cambio de un porcentaje de las ganancias, lo que demostró ser una inversión bastante lucrativa. Casting de Vito Corleone. Marlon Brando fue una de las elecciones más destacadas y controvertidas para interpretar el papel de Don Vito Corleone. En ese momento su carrera estaba en declive debido a graves problemas de comportamiento en películas anteriores. Su elección no gustó a los ejecutivos del estudio debido a la reputación de Brando de ser un actor con el que era difícil trabajar y poco confiable. Para que los productores se planteasen contratar a Brando, Coppola tuvo que ceder a tres condiciones. Primero, el actor trabajaría por el salario mínimo. Segundo, pagaría de su bolsillo en caso de un retraso en el rodaje. Y tercero, tendría que hacer una prueba de cámara. En la prueba Brando sacó al actorazo que llevaba dentro. Oscureció su pelo con betún y se llenó la boca de papel higiénico, improvisando la cascada voz del padrino y su forma de mover las manos. Cuando Coppola proyectó la cinta a jefe de Paramount, sin decirle de qué actor se trataba, exclamó, ¿Quién es este viejo? Es fantástico. Pese a su fama de difícil, el actor tomó bajo su ala a sus compañeros más jóvenes, aconsejándoles, cuidándoles y bromeando con ellos. Su actuación del poderoso y respetado jefe de la mafia se ha convertido en una de las más memorables en la historia del cine. Coppola como director. Francis Ford Coppola no fue la primera opción para dirigirla, ya que previamente se barajaron otros nombres como Elia Cazan o Richard Brooks. Aunque Coppola fue escogido para la dirección, casi fue despedido durante la producción debido a que a los ejecutivos no les gustaba lo que estaba haciendo. Casting de Michael Corleone. Muchos actores como Robert Redford, Jack Nicholson, Warren Beatty y Ryan O'Neill, fueron considerados para el papel de Michael Corleone. Sin embargo Al Peccino, un actor relativamente desconocido en ese momento, fue seleccionado para interpretarlo. La elección del actor resultó ser un golpe maestro, ya que su actuación estableció su carrera como uno de los actores más talentosos de su generación. Casting de Sonny Corleone. Aunque con el tiempo las cosas han cambiado mucho, el actor joven más famoso que participó en El Padrino fue James Caan. El cual, considerado en principio para encarnar a Michael, se hizo con el papel de Sonny Corleone de una forma bastante peculiar. El productor ofreció un ultimátum a Coppola diciéndole que, si Caan no entraba en el filme, Peccino se quedaba fuera. Y lo logró. Rodando la película James Caan se contagiaba de la violencia de Sonny hasta el punto de que los demás actores tuvieron que sujetarle en más de una ocasión para que no desgraciase a Gianni Russo, que interpretaba a su cuñado Carlo. Curiosamente Robert De Niro hizo el casting para este papel. Si lo hubiera logrado, se hubiera quedado sin encarnar al joven Don Vito en El Padrino 2. Escena de la boda. La escena que abre la película donde se casa la hija de Vito Corleone es una de las más emblemáticas y memorables de la película, y es fundamental para establecer el tono y la atmósfera de la historia. Fue filmada con un presupuesto ajustado y sin extras profesionales. Coppola invitó a amigos y familiares para que interpretaran a los invitados y así ahorrar dinero del presupuesto. Improvisación de Brando. En la película, el personaje de Vito Corleone acaricia a un gato en varias escenas. La presencia del animal no estaba prevista en el guión. Brando decidió incorporar a un gato que pasaba por el set en su actuación de manera espontánea, lo que agregó un elemento interesante a la escena y resaltó la naturaleza ambigua y enigmática del personaje. Los ronroneos del felino era tan intensos que obligaron a Coppola a doblar algunas frases de la escena. Marlon improvisó también su monumental colleja a Almartino. El ataque de risa de Robert Duvall en la escena también es imprevisto. Accidente de Peccino. En una de las escenas más míticas, cuando Michael mata a Solozo y al capitán McCluskey, puede verse en la cara de Peccino un gesto de apuro que no tiene nada de artificial. El actor se había torcido el tobillo, lo que causó retrasos en el rodaje desde la primera semana. Maquillaje de Brando. El equipo de maquillaje de la película utilizó prótesis de látex y técnicas avanzadas de maquillaje para transformar a Brando en el Vito Corleone anciano que vemos en la pantalla. Esto no solo contribuyó al realismo visual del personaje, sino que también permitió que Brando se sumergiera completamente en el papel. Filmación en localizaciones reales. La decisión de filmar en sitios reales, como el Lover East Side de Nueva York y Sicilia, Italia, fue fundamental para infundir autenticidad y profundidad a la historia. También se rodó en Los Ángeles, Las Vegas y Washington. El método Brando. El actor no se aprendía ningún guión de las películas en las que trabajaba. De hecho, Brando era conocido porque creía que para conseguir una interpretación más sincera debía decir por primera vez sus frases ante la cámara. Algo que provocaba que utilizara decenas de tarjetas por todos lados para no olvidar sus diálogos. Papel de Luca Brasi. El actor que interpretaba a Brasi, Lenny Montana, era un luchador profesional y matón a sueldo. Se puso tan nervioso a la hora de rodar con Brando que no atinó a repetir bien sus líneas. Y a Coppola le gustó, con lo que dio la toma por buena. Famosa frase. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Esta icónica línea fue escrita por Mario Piuso para la novela y luego se incluyó en el guión de la película. La forma en que esta línea se entrega en la película, con la voz profunda y grave de Marlon Brando, añade un aura de misterio y autoridad que la hace aún más impactante. Se ha convertido en una de las frases más famosas del cine y es citada con frecuencia en la cultura popular. El personaje de Johnny Fontaine. El cantante de éxito está inspirado en parte en la vida de Frank Sinatra. Al igual que Sinatra, Fontaine es retratado como un talento carismático pero también como un hombre atormentado por las presiones de la fama y el mundo del entretenimiento. Se rumorea que Sinatra no estaba contento con esta asociación y supuestamente intentó que el estudio eliminara algunas escenas relacionadas con su personaje. Curiosamente el actor que lo interpreta, Al Martino, que no había actuado en su vida, acudió a un auténtico padrino para que presionara a los productores y lograr su papel. El caballo decapitado. La famosa escena del caballo decapitado en la cama del productor de cine fue filmada con un caballo real que había sido sacrificado. La reacción genuina del actor John Marley al ver al caballo fue completamente improvisada, ya que Coppola le pidió a los encargados de efectos especiales que le ocultaran la cabeza real del caballo para que la sorpresa fuera más auténtica. Escena muy cara. El impactante y salvaje tiroteo que termina con la vida de Sonny Corleone fue la escena más cara de la película. Se invirtió la friolera de 100 mil dólares para, entre otras cosas, instalar a James Khan 127 dispositivos llenos de sangre que, adheridos por todo su cuerpo, simulaban el impacto de las balas. El coche en el que viajaba su personaje tenía más de 200 agujeros con detonadores previamente perforados. Conexión con la mafia real. Al principio los capos de la mafia presionaron para que la película no se rodase. Todos los implicados en la producción sufrieron amenazas telefónicas y se amenazó con boicotear el rodaje de forma persuasiva. Hasta que una reunión arregló las cosas. El padrino podría rodarse, siempre que en sus diálogos no se mencionase la palabra mafia. Al final la película se volvió muy popular entre los miembros de la mafia debido a su representación auténtica y realista de la vida criminal. Se dice que algunas personas involucradas en la mafia incluso se reconocieron a sí mismas en los personajes de la película. Final alternativo. Se filmó un final alternativo para la película, en el que Michael Corleone se confiesa ante un sacerdote en una iglesia, lo que sugiere un camino de redención o arrepentimiento por sus acciones. Sin embargo, este final fue rechazado y reemplazado por la famosa imagen de la puerta que se cierra mientras Michael asciende al poder. Secuelas aclamadas. La película generó dos secuelas igualmente exitosas, el padrino 2 en 1974 y el padrino 3 en 1990. La segunda parte es ampliamente considerada como una de las mejores secuelas en la historia del cine y una de las pocas que han sido elogiadas tanto por la crítica como por el público. La tercera, aunque recibió críticas mixtas en su lanzamiento inicial, ha ganado una apreciación renovada en años posteriores. Impacto en la industria. El padrino ha dejado una marca indeleble en la industria del cine y ha sido reconocida como una de las películas más influyentes en la historia del séptimo arte. Banda sonora inolvidable. La música de Nino Rota para la película se ha convertido en uno de los temas más reconocidos y queridos en la historia del cine. La partitura ayudó a establecer el tono y la atmósfera de la película. Reacción del público. Cuando la película se estrenó, algunos miembros de la audiencia se sintieron ofendidos por la representación de los italoamericanos en la película y expresaron sus quejas. Sin embargo, la comunidad también elogió la película por surrealismo y retrato de la vida de la mafia. Taquilla y crítica. El padrino se convirtió en la película más taquillera de 1972, recaudando más de 248 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de algo más de 6 millones. Además de su éxito en la taquilla, también recibió elogios unánimes de la crítica. La película fue aclamada por su dirección magistral, su guión inteligente, su elenco estelar y su poderosa narrativa. Premios Oscars. En la ceremonia de los premios Oscar de 1973, la película fue nominada en un total de 11 categorías, logrando ganar tres premios Oscar, a la Mejor Película, Mejor Actor para Marlon Brando y Mejor Guión Adaptado para Francis Ford Coppola y Mario Piuso. Aquella gala ha pasado a la historia por el boicot de Brando. No fue a la gala y envió a una persona con el atuendo de los Apache para anunciar que rechazaba el Oscar como protesta por el trato recibido por los nativos americanos en el mundo del cine. El padrino es una epopeya criminal magistralmente dirigida que sigue la ascensión y caída de la familia Corleone en el mundo del crimen organizado, explorando temas universales de poder, lealtad y redención. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para más contenido. ¡Gracias a todos!